Tal como adelantó NC7 la semana pasada, el exdiretor del Instituto Universitario Punta del Este fue detenido en Paraguay y permanece en dependencias de Interpol hasta su extradición a nuestro país. La misma fue pedida por el juzgado penal de cuarto turno de Maldonado. Informó que la denuncia fue presentada por el BPS por una deuda millonaria. El cierre del IUP en febrero del año 2010 dejó a decenas de estudiantes con sus matrículas pagas y sin posibilidades de finalizar sus carreras ni revalidar lo aprobado.